Salvaje en pie Estás escuchando La Siento Punto Siento punto cinco Exactamente O quizás Estás en un sueño Manejando O sea, si estás manejando Pero no estás en un sueño Ok Cuánto esperar En esta pesadilla De una lira en el mar Como así es Se caí En esta aldea Agustinando 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 Esto es un instante Nada es confiar Que te lo impides tú Y para no entender Descansarás muy bien Ahí está el frigo Agustinando 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 ¡Gracias!